No me pidas perdón te lo ruego Se enfureció y mi barca cayó hasta el fondo Aceptar que la vida es distinta Todo cambia cuando pasa el amor El vacío que se siente en el alma No lo reemplaza ningún corazón No me pidas perdón te lo ruego Que yo he pecado lo mismo que tú Cada vez que lo intentamos de nuevo Termina en llanto La manera como tú me lo pides No tiene sentido común Es como pedirle a la tierra Que no que no de más puertas al sol No me pidas perdón te lo ruego Entendamos que ya todo acabó Es que tú y yo nos herimos tanto Que ya no puedo La manera como tú me lo pides No tiene sentido común Es como pedirle a la tierra Que no que no de más puertas al sol No me pidas perdón te lo ruego Entendamos que ya todo acabó Es que tú y yo nos herimos tanto Que ya no puedo No me pidas perdón te lo ruego No me pidas perdón te lo ruego No me pidas perdón te lo ruego Que vuelva a quererte Tú ya no puedes ser mi amor No me lo pidas otra vez Si nos cruzamos un día No hablarnos es mejor No me pidas perdón te lo ruego No me pidas perdón te lo ruego Que te dé besos No me llames más por eso No me pidas otra vez Si sabes que tengo un amor Que por quererlo estoy preso No me pidas perdón te lo ruego Y pa'le punto final Que ya está bueno el hueso No me lo pidas otra vez Y mira lo que dice el coro Y yo también te lo imploro No me pidas perdón te lo ruego No me lo pidas no Que ya has dejado de ser mi consentida No me lo pidas perdón te lo ruego Que quieres, que quieres, que quieres Que hagas y no puedo amarte No me lo pidas otra vez Ay no, 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 no Yo solo quiero alejarme No me pidas perdón te lo ruego Pero que te pasa, pero que te pasa Que conmigo vives a la casa No me lo pidas perdón te lo ruego Yo soy culpable lo mismo que tú Los dos hemos perdido el cielo Y una sonrisa Soy culpable lo mismo que tú Tú está perdón te lo ruego Gracias.